Gracias Padre amado por permitirme un día más en tu presencia y poder compartir tu palabra con todos mis amigos. No permitas Padre Santo que de mi boca salga alguna palabra que no sea para edificar. Amén. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias amigos por encontrarse aquí conmigo día a día. Que la bendición de Dios nunca le falte. Hoy les quiero compartir un versículo de la Biblia que lo encontramos en Santiago versículo 5 versos del 16 al 18. Confesados vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo fue de mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. En este versículo Santiago nos da la oportunidad para hacer lo mismo que Elías nos abre la puerta y podemos ser tan poderosos como Elías. Me hace ver que todos los que busquen a Dios, él se deja hallar. Elías estaba sujeto a pasiones, era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Si puedes orar fervientemente, serás tan poderoso como lo fue Elías. La oración nos ayuda a dominar nuestras pasiones desordenadas. La oración cambia tu vida, tu casa, tu familia. La oración lo cambia todo. El que carece de oración, carece de poder y de revelación. Amén. Gracias amigos, que tengan un bendecido domingo. Que la paz de Dios esté con todos nosotros. Amén.